En el fondo de todo esto a mi modo de ver hay dos factores que Colombia en el país se ha despreciado la masificación de la educación esa es una cosa que fue la gran revolución en otros países fue la gran revolución los países escandinavos usted lo sabe a finales del siglo XIX, principios del XX tenían un nivel de producto per cápita igual que nosotros hicieron dos cosas muy sencillas repartieron la tierra y educaron a toda la población aquí las élites han estado preocupadas por educar a sus hijos en unos colegios de élite de buena calidad y el resto de la gente pues hay unas escuelitas públicas y por allá unos curitas y unas monjitas pueden tener unos colegios etcétera históricamente fue así y despreciaron o por lo menos desdeñaron la educación masiva de calidad por ser esta una sociedad segmentada y elitista y el otro tema es el conflicto armado es que por primera vez en el 2015 mucho tiempo el presupuesto de educación va a ser ligeramente superior al de seguridad y defensa en dos billoncitos el de educación va a ser de 29 billones y el de seguridad y defensa de 27 billones entonces la carga el peso de ese presupuesto de seguridad y defensa negado la existencia de un conflicto armado ha sido muy gravosa para Colombia no ha podido invertir en lo que tendría que invertir mis temas más importantes tienen que ver con una mezcla entre la combinación de los programas sociales que ya trae Bogotá tratando de construir una ciudad más incluyente más equitativa con otra serie de asuntos que no les interesan solamente a los más pobres sino a todos los ciudadanos porque tienen que ver con el buen vivir urbano que son la movilidad que son la seguridad el espacio público la buena prestación de los servicios públicos domiciliarios los últimos gobiernos han tratado de construir equidad e inclusión social eso es muy claro el actual gobierno pero han descuidado esos otros temas de la vida urbana que son importantísimos para toda la ciudad y mi propósito es combinar las dos cosas una agradable acogedora funcional vida urbana con un esfuerzo hacia la inclusión social tomen usted por ejemplo el tema de la movilidad es perfectamente posible en cuatro años rescatar Transmilenio que lo abandonaron los últimos gobiernos hay que hacer un plan de choque para el rescate de Transmilenio y se pueden tomar una serie de medidas prácticas en relación con las estaciones el tamaño y la calidad de la flota de buses los portales la seguridad en el sistema el cumplimiento de los itinerarios y los arroyos por parte de los buses la buena atención en la ciudad eso se puede hacer eso no se toma ni siquiera cuatro años eso se toma seis meses está la contratación del metro y el digamos el desarrollo de las obras el próximo alcalde no va a alcanzar una durera de un metro pero si va lo va a dejar perfectamente encarrilado la seguridad se puede mejorar radicalmente enfocarnos en una serie de medidas importantes que tomar la recuperación del espacio público también entonces hay muchas cosas por hacer que se alcanzan a realizar dentro de ese ciclo temporal es un papel central hay que digamos construyendo sobre lo construido como dirá el canal Simón Cruz hacer avanzar muchísimo la educación en el distrito y lo principal de entrada es consolidar los avances en la jornada única como ustedes saben el cubrimiento que tienen hoy los planes de jornada única pues es bastante limitado apenas se está cubriendo un porcentaje que no sea significativo pero es minoritario de la población estimativa con los programas de la jornada 40 por 40 que son una apertura hacia la jornada única entonces tenemos que extender estos programas para tratar de llegar siquiera un 60% de los niños que estudian y niños que estudian en los colegios públicos de Bogotá dentro de los años y no basta hablar de coberturas hay que también hablar de adecuaciones del programa por ejemplo hay que garantizar que se lleve al currículo los temas los aprendizajes las enseñanzas que se están dando hoy en día en los colegios que tienen esta jornada estadounidense entonces es muy importante seguir manteniendo el esfuerzo que ha habido esta administración hacia la jornada única hay que mantener ese presupuesto como ustedes saben fue un salto del orden del 50% del presupuesto de educación el esfuerzo del distrito se incrementó porque teníamos unos presupuestos que estaban ligeramente por encima de 2 millones y ahora lo tenemos por encima de 3 millones o sea aumentó un millón pero como el gobierno nacional no aumentó en la misma proporción sus aportes fue el distrito el que por así decirlo se echó en grande la mano al drill para llevar de 2 a 3 millones el presupuesto de educación usted sea referencia a la infraestructura el hecho de tener jornada única de verdad verdad completa significa doblar la infraestructura escolar incluso hay un plan maestro de educación que le ponía unas metas exigentes a los gobiernos a los sucesivos gobiernos y que no fueron cumplidos ese plan maestro se despidió bajo el gobierno de Lucho Garzón Lucho estuvo cerca de cumplir digamos la cuota que le correspondía por construcción de colegios pero Samuel se retrasó y este se ha retrasado entonces en la perspectiva de tener colegios suficientes para garantizar la jornada única estamos atrasados y ahí hay dos obstáculos fundamentales uno es la escasez de suelo en la ciudad por eso hay que acudir a la expropiación que es una herramienta que da la ley a veces es difícil usarla generar conflictos con los propietarios del suelo que va a ser escropiado genera líos jurídicos porque la gente demanda contra la demanda etcétera pero hay que mantener esa línea de trabajo de la expropiación y lo otro es la reestructuración de la Secretaría de Educación que es una secretaría ya muy grande que padece de fenómenos de gigantismo de burocratismo como lo ocurren a todas las grandes secretarías del distrito en el distrito que se da la ingeniería grande los equipos técnicos se han visto muy afectados hay problemas de desmotivación hay problemas de corrupción entonces para un emprendimiento grande como este doblar las infraestructuras escolares con el propósito de garantizar de verdad la jornada única ahí hay una remuner institucional complicada que hay que superar pero tenemos que hacer grandes avances en la construcción de infraestructura para la jornada única pero el cuello de botella en educación en el distrito en relación con las sedes no está tanto en la carencia de recursos cuanto un problema de suelo y de capacidad de gestión administrativa está más allí y digamos eso hay que romperlo y uno de los mecanismos para romperlo es expropiarlo algo se ha hecho algo expropiado este gobierno para buscar pero hay que seguir avanzando en esa dirección y volviendo al tema de la gestión la gestión no solamente la capacidad de digamos las dependencias de la secretaría dedicadas a hacer construcciones escolares los problemas están también en la gestión de otras entidades distritales que tienen que garantizar que las sesiones de terreno obligatorias para organizadores y constructores efectivamente se realicen hay un inventario grande de inmuebles de predios que tenían que entregar los constructores y no entregaron o que han demorado o han entregado solamente a medias y que tendrían que ser rescatadas para ser puestas efectivamente a disposición de la secretaría para construir y esto ¿por qué ha ocurrido? pues por negligencia y descuidido de otras entidades distritales que también tienen sus problemas administrativos el otro tema sobre infraestructuras es que hay que hacer colegios más pequeños como usted sabe a lo largo y ancho del mundo se está abandonando la línea de construir mega estructuras para dedicar las afines pedagógicas esos colegios gigantescos tienen serios problemas de gobierno no los controla un rector ni de fundas tienen problemas de disciplina interior de bullying de matoneo de anomia del cuerpo docente etcétera entonces tenemos que construir colegios más pequeños y una última observación no solamente más infraestructura lo que necesitamos necesitamos también mejores dotaciones de esas de esas de esas aulas cuando usted y yo éramos éramos jóvenes ¿sí? pues había una una aula por curso y todavía bueno eso es lo que prevalece pero hoy en día se está procurando romper con ese esquema los jóvenes pueden estar en distintos tipos de recintos en una misma jornada escolar incorporando o haciendo aprendizajes basados en aportes tecnológicos en accesos en sociabilidades nuevas que no se dan en el aura regimental y tradicional que nosotros conocimos y para eso lo que se necesita es que los jóvenes puedan acceder a las tecnologías de la información y la tecnología que puedan comunicarse entre sí que haya espacios agradables para compartir y conversar que haya laboratorios que haya posibilidades de desplazar a los grupos de estudiantes por la ciudad aprovechando toda su fuente institucional de museos de parques etc de manera que este tema de la infraestructura hay que verlo en una perspectiva digamos dinámica no cuadriculada no es garantizar aulas cómodas y estables y tradicionales para todos los estudiantes sino revolucionar un poco el concepto del aprovechamiento del espacio interior de los colegios pero usted en una pregunta anterior y yo no alcancé a referirme mucho a eso apuntaba acertadamente al tema de las limitaciones del gobierno distrital y de su secretaría para manejar este tema porque estamos atrapados entre las disposiciones nacionales las normas nacionales por una parte los problemas internos que tiene la entidad y en general las entidades del distrito por el deterioro insisto de sus equipos técnicos la desmotivación las culturas burocráticas que se han venido consolidando la corrupción etc y en tercer lugar la autonomía escolar la autonomía de las instituciones escolas yo comparto el espíritu descentralizador de la constitución del 91 y lo que después hizo la ley general de educación en el marco de la constitución del 91 de darle mucho juego a la institución escolar a través de los famosos PED de los planes educativos institucionales pero creo que se nos fue la mano creo sinceramente que se nos fue la mano y hay que volver a reequilibrar las cosas de manera que haya autonomía institucional pero el peso de los perfiles curriculares pedagógicos definidos desde una instancia como el ministerio y sobre todo las secretarías debe ser más grande el secretario de educación en el distrito se ve a gatas muchas veces para tratar de convocar con éxito a los colegios a engarzarse en nuevas orientaciones pedagógicas en creatividad pedagógica y poder hacer propuestas curriculares insisto por el peso de estas autonomías de las instituciones que hay que reequilibrar no es fácil no es fácil a los secretarios de educación un poco perdón que lo diga así como unas monjitas de la calidad tratando de hacer un llamado a cambiar los corazones y las mentes pero sin las herramientas para lograrlo pero tendremos que avanzar a esos nuevos esquemas creativos entre otras cosas porque lo que está pasando hoy en día con el conocimiento es que está la explosión a nivel global de la generación de investigación y conocimiento que hay que que hay que ir corriendo hay que ir corriendo y lo que tenemos que hacer más bien es orientar a los estudiantes para que accedan organizadamente de manera que que esto de verdad implique formación aprendizaje relativamente estructurado hay que ir corriendo detrás de esas de esas de esas de esas grandes corrientes de generación de conocimiento y entonces tenemos que cambiar el chip pues a ver a mí no me disgusta que existan colegios de concesión y yo los los conservaría los que existen no ampliaría el programa pero los los conservaría y los conservaría sobre todo y en particular allí donde el estado y en este caso el ente de doctorado distrital no está en condiciones de proporcionarle a los chicos una educación de buena calidad o de calidad similar a la que están dando los colegios en concesión entonces sería un paso atrás desmontarlos además me gusta mucho ese contraste entre lo público y lo privado me parece que es muy bueno que el sector público se pueda medir y comparar con instituciones que en el mismo ambiente en el mismo espacio geográfico social etc. están restando el mismo servicio porque de esa comparación de esa no diré confrontación pero sí contraste pueden salir muchas cosas buenas entre otras cosas algo de lamentar es que el modelo de los colegios de concesión que ha generado novedades interesantes en la práctica pedagógica no ha logrado digamos cambiar mentalidades y modos y modelos de actuación de los colegios públicos en el con el grado de la que ocurría eso se determina un poco la resistencia del sector público a abrirse y el propio magisterio a abrirse a esos descubrimientos a esos aprendizajes pero la existencia ahí entre los dos esquemas me parece estimulante me parece valiosa me parece importante y es muy significativo que las comunidades los quieran las comunidades de padres y de niños quieren el sistema ahora por supuesto son jornadas es jornada única colegios con infraestructuras excelentes con muy buenas dotaciones eso no se nos debe eso no se nos debe olvidar pero que existan los dos modelos y así en las proporciones en que los tenemos entonces no se trata como lo ha propuesto algún candidato de que salgamos a crear 50 o 60 colegios en concesión más no el número que tenemos que se vio como ustedes saben ligeramente reducido ahora que terminó pero apenas ligeramente reducido ahora que terminó la agencia de los primeros contratos entonces como le digo yo yo mantendría esa esa presencia entre otras cosas hay que tener en cuenta que no es fácil salir a conseguir concesionarios adicionales porque no hay mucho interés eso en contra de lo que se ha dicho no es un gran negocio para los privados usted ofrece en este momento 50 colegios más en concesión y le garantizo que no le aparecen oferentes o sea entidades que quieran vincularse a ese tipo de actividad entidades privadas que quieran vincularse a ese tipo de ejercicios para cubrir los 50 colegios ni la mitad de esos 50 colegios que usted pudiera ofrecer en concesión y el otro elemento por tener en cuenta es que aunque pertenecen al sector privado las entidades que lo organizan no son entidades con ánimo de lucro en general son entidades dedicadas a la educación con otros propósitos entonces y todo esto se lo dijo sin desmedro de mi compromiso con la educación pública que quiero ver extendida fortalecida y quiero ver en el verla convertida en el instrumento fundamental de la educación de los chicos no solamente en Bogotá sino en todo el país uno de los problemas es que tenemos colegios insisto en eso demasiado grandes demasiado grandes entonces la relación entre un rector y su equipo su pequeño equipo directivo y el conjunto de los estudiantes y de los padres de familia etc. es demasiado impersonal en los colegios privados propiamente privados no estoy hablando de colegios en concesión en los colegios privados de barrio de los barrios populares Bogotá estaba llena de colegios privados de barrio muchos de ellos de muy deficiente calidad que por fortuna han venido siendo reemplazados por colegios públicos ¿si? de mejor calidad ¿si? sin embargo las familias no estamos hablando de los de concesión las familias preferían esos colegios privados porque había más seguridad para los chicos eran colegios no tan grandes el rector la rectora los profesores conocían muy bien a los niños conocían a los padres de familia había una relación cercana una colaboración cercana y eso en buena medida se pierde cuando entran los megacolegios distritales y esa relación hay que reconstituirla entre otras cosas si es necesario partiendo partiendo algunos grandes colegios en dos o tres unidades diferentes para restablecer esa relación de que hablábamos por otra parte es innegable y eso hay que trabajarlo muy bien es innegable que a veces el magisterio asume actitudes de funcionario público burocrático y que se pierde digamos el entusiasmo y el espíritu de compromiso de un verdadero educador ojo con lo que estoy diciendo hay muchos maestros y maestras que son verdaderos apóstoles de su trabajo pero hay muchos que han caído en la mentalidad del funcionario del funcionario típico y entonces usted empieza a encontrar dificultades como las siguientes en los colegios de concesión una de las relaciones por las cuales las relaciones con los padres de familia funcionan mejor es porque los profesores se reunen con los maestros se reunen con los papás los sábados los papás generalmente son bueno son casi todos de familias trabajadoras no pueden ir entre semana a hablar con los profesores los colegios en concesión los profesores todos los profesores están allí pendientes de que esa reunión se haga los sábados no ocurre lo mismo con los colegios públicos porque el maestro se me terminó mi semana mis obligaciones eran hasta aquí no puedo dedicarme los fines de semana con los padres ojo esto tiene tanto de largo como de ancho porque es también una realidad que el magisterio público está mal pagado mal pagado que si usted compara los profesionales de la educación en el sector público con profesionales del mismo nivel en todas las otras ramas del servicio público quizás con excepción de la fuerza pública que tiene otras ventajas casas fiscales etcétera vehículos etcétera pensiones sin límite de edad si usted compara la situación de los maestros con las otras ramas del servicio público civil digamos se va a encontrar con que son los que pagamos que los servicios de salud que reciben son de muy mala calidad que tienen problemas de ausencia de reconocimiento de la importancia de su favor entonces muchas de las reivindicaciones la gran mayoría de las reivindicaciones de los maestros pues son legítimas y son acertadas pero tenemos un feo círculo vicioso se les paga mal no se dignifica su labor y al mismo tiempo en muchos de ellos pues con una actitud un poco burocrática y un poco resistente resistente en muchos no en la mayoría ni mucho menos en todos una actitud correspondiente a la mentalidad de un funcionario burocrático y le he hablado bien de los colegios en concesión pero ahí entramos en el plano laboral los colegios en concesión un poco trabajan sobre la base de que hay una sobre oferta de personal docente y que por ende se les puede pagar en términos de mercado se les puede pagar todavía más barato de lo mal que se les paga en el sector público y entonces ahí basado en la fría aplicación de la ley de la oferta la demanda los colegios en concesión pues pagan todavía más mal que los colegios públicos a sus maestros y ese es un hecho que es digamos que merece ser transformado la verdad es que el distinto puede ayudar más bien por los laditos en ese tema ¿si? uno es uno de los temas es proporcionándole al magisterio mejores infraestructuras no solamente como decía el dobarán más colegios sino colegios mucho mejor dotados ¿si? con muchos más recursos y muchas más aperturas para poder acceder al conocimiento global y al que se produce y se genera en el país y en la ciudad lo otro que puede hacer es algo que ya viene realizando y es meter recursos en serio en la formación de los maestros en financiarles posgrados maestrías doctorados como efectivamente lo viene haciendo el distinto ¿no? pero el cuello hay un tapón hay un cuello botella hay un tapón que son las normas nacionales y bueno eso si tiene que ser un asunto que resuelve el orden nacional hemos avanzado al guito y ahí como usted sabe hay una gran polémica entre dos dos ambientes de aproximación al tema uno que en su hora lo preconizó la Secretaría de Integración Social que se preocupaba más por el tema del cuidado y el afecto ¿sí? la atención de las necesidades alimenticias afectivas del niño y otra la Secretaría de Educación y el Magisterio en general los maestros empujando hacia el tema de la educación propiamente tal ¿sí? preescolar en el primer enfoque de Integración Social sería ¿por qué tenemos que hablar de preescolar? ¿por qué los tenemos que a estos pequeñitos insertar ya en una concepción escolar? ¿sí? entonces así que entrarían a unos estadios preescolares y ahí hay una tensión compleja porque muchos de los de los primeros ejercicios que se hicieron en esta materia consistían en llevar niños a jardines incorporados en las megastructuras de los colegios que no estaban institucionalmente adaptadas para la atención de los pequeñitos ¿sí? y que rápidamente intentaban meterlos en una lógica de aprendizaje propia de los colegios en general propia de la escuela de la escuela como institución pues universal y no entendían que el niño pequeñito tenía que ser aproximado despacio en el aprendizaje en unos contextos en que prevalecía más el afectivo el cuidado la lúdica la exploración por parte del niño ahí hay una tensión importante pero independientemente de ese debate lo que sí sabemos es que el niño tiene que ser los niños bogotanos tienen que ser digamos involucrados más tempranamente en estos procesos de cuidado exploración juego aprendizaje ¿sí? y no lo están siendo hay muchísimos niños en los estratos uno dos tres que están durante cinco años en cuidado no sé por una abuelita por una vecina ¿sí? los papás trabajando o incluso la mamá en la casa pero sin sin digamos los enfoques y las orientaciones necesarias para desde muy temprano desarrollar todas las potencialidades que el niño tiene y con problemas muchas veces de descuidar la salud en la nutrición entonces es una frontera por trabajar entre integración social entre las instituciones de integración social y concretamente la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación ahí se ha avanzado este gobierno ha hecho avances muy interesantes en esa materia en cobertura sobre todo pero esa es una frontera y la otra es la educación superior ese sí que es un tema del gobierno nacional pero los efectos de la falta de resultados en ese frente los está padeciendo radicalmente Bogotá y usted lo sabe tenemos el porcentaje de chicos que salen de los colegios públicos que son la mayoría de los niños ligeramente la mayoría de los chicos que terminan machillerato están por encima del 50% obviamente los niños que terminan los jóvenes que terminan machillerato salen de los colegios públicos pero el porcentaje de los que se pueden acceder saliendo de los colegios públicos a instituciones de educación superior es bajísimo es bajísimo los que van a las universidades son los que salen de los colegios privados entonces tenemos un problema muy serio un techo en la pared autoeducativa en todas sus fases en la educación superior y tenemos el drama en Bogotá del orden de 370 mil jóvenes que han terminado bachillerato y que no consiguen acceso a educación superior una población del tamaño de Manizales que están haciendo esos jóvenes tampoco consiguen empleo las familias para decirlo en términos tucerianos el aparato familiar más o menos retiene esos jóvenes que tienen bachillería y que no tienen empleo que no tienen cupo en universidades ni en institutos tecnológicos retiene más o menos unos 140 mil pero se nos quedan 230 mil 250 mil jóvenes en el limbo en el limbo muchas familias diciéndoles bueno presupuesto porque usted aquí no produce lo hemos educado y entonces ese es un verdadero drama que tiene la ciudad por en gran medida carencia de oferta de cupos de educación superior ahí sí hay problemas de presupuesto porque esa no es una frontera que estuviera prevista para ser acometida con recursos distritales y los 3 millones de la Secretaría de Educación no bastan para atender los colegios la primera infancia y ese otro frente es un verdadero drama pero se podrían hacer cosas se podría luchar por ampliar la oferta del SENA en Bogotá por crear un SENA distrital por articular los institutos de formación técnica y tecnológica en una red poderosa que les dé soporte científico técnico un respaldo y los lleva a ampliar su oferta de cupos por ampliar las dimensiones y la cobertura de la universidad distrital que entre otras cosas es una universidad hay que reconocerlo que es poco costosa por estudiante pero que tiene unos problemas de gubernabilidad terribles porque ha sido explotada por una camarilla de directivos que han sido como una lavas yo aquí en el Consejo he sido partidario de que no se le den más recursos a la distrital fuera de lo que por ley hay que darle que hay que sostenerle el presupuesto del año anterior aumentado en el índice de precios al consumidor pero que no le demos más recursos hasta que no se solucione ellos en el marco de su autonomía no solucionen los temas de gobernabilidad pues ante todo para construir ciudadanos capaces de primero de tener una o personas capaces de tener una adecuada relación consigo mismas y con su entorno su entorno inmediato familiar su entorno inmediato de afectos digamos bien integradas en lo emocional en lo emocional con capacidad para enfrentar la lucha por la vida ¿sí? el colectivo en los centornos inmediato pero también cumpliendo con responsabilidades con los lados más amplios con su ciudad con su país con destrezas y capacidades específicas para producir para llenar los ingresos que ellos necesitan ¿sí? para aprender permanentemente para incorporar para insertarse en las corrientes de generación de pensamiento y de conocimiento y con valores y principios para orientar sus comportamientos con respeto por sí mismos y por los demás relacionado con las diversas facetas de lo que significa ser y crecer como ser humano y y y y y y y y Gracias.